Primero hemos tenido una gran asistencia, más de 600 personas que nos acompañaron hoy, 200 que no pudieron entrar al salón y nos vieron por un circuito cerrado aquí en el hotel. Hemos tenido unas conclusiones importantes, el meta tiene que buscar otras alternativas de desarrollo diferentes al petróleo, como la industria, especialmente el turismo. Tercero, que hay unas zonas que está dejando las FARC, que son de La Paz, hermosas, espectaculares, que debemos empezar a visitar, hay que fortalecerlas y cuarto, que hay que empezar a escuchar más a las comunidades para que la industria petrolera pueda ser más amigable con el medio ambiente.